Meloni despliega la alfombra roja para presumir de bandera. Su plan contra la inmigración ilegal el lunes fue turno del primer ministro británico, hoy turno para Feijó. Una estrategia que ha rebajado en un 60% las llegadas de inmigrantes, no importa demasiado el cómo, sino los resultados. Primero, mantener Italia limpia. Los inmigrantes rescatados en el mar son llevados a Albania mientras tramitan sus expedientes. Llegan a lugares como este centro de detención, un supercomplejo en el que Albania no asume costes. Meloni lo financia y lo gestiona personal italiano. Italia ha firmado además acuerdos millonarios con Libia y Túnez para que les cierren el paso. Y todo con el beneplácito de la Unión. Úrsula von der Leyen y Meloni prometieron a Túnez un rescate financiero sin precedentes a cambio de proteger sus fronteras. El plan se remata con el hostigamiento a las ONGs. Consiste ni más ni menos que en hacerles la vida imposible con normas en los rescates que les hagan perder el tiempo y el dinero. Barcos humanitarios confiscados y sancionados. Algo que, denuncian, podría violar la ley internacional de auxilio en el mar. ¡Nosтор Kouros! ¡No!